¿Qué? Jálale, 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 jálale Jálale Espérate, espérate Va a decir, háblale a papá Jálale, jálale, jálale Mami, mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá A ver, a ver, a ver, a ver, para tomarte la foto Sí, voltea Voltea ¡Ah! 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 ¿Qué te va a armar, Tata? ¡Arma, Tata! ¿Qué te va a armar? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quítala! La pista ¡Mamá, quítala! Tata es súper armado ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? ¡Mamón, Tata! ¡Ajá! ¡Tu pista, mira! ¡Apatula! Pónsela ahí para que vea tu Tata ¡Mamá, Tata! Su papá le mandó su pista por regalo de cumpleaños y aquí anda mi papá armándosela ¡Mamá! ¿Te gustó tu pista? ¿Sí? ¿Yo? ¿Ayo? Ajá ¿Quién te la mandó? Papá ¡Mamá! ¿Sí te gustó? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá, mamón! ¡Guau! ¡Mamá, mamón! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está, papá! Elpelled ¡Guau! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Seguete! ¡Al pasito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Dale! Ponlos ahí todos. ¡Aspíralo, hijo, toda la alfombra! ¡Mamá! ¡Ahí, dale! El azul, el azul. ¡Mamá! ¡Dale el azul! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Tírale! ¡Llévatela de aquí! ¡Jala la de aquí! ¡Llévatela de aquí! ¡Mamá! Ten cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡El caballo! ¡Aquí ponla! ¡Mamá! ¡Mamá! Espérate. ¡Mamá! 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 ¡Diles hola! ¡Diles hola! ¡Pero pues así, miren! ¡Así va quedando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Because ven! J어나! Miren, así llevo las mesas. Si ponemos las pantallas de una vez, entonces, vamos a ver cómo quedan. Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!